Esta entrevista es presentada por Andrés Riera Ritz, Cañas para Fagot. Hola amigos, bienvenidos a una nueva entrevista en el canal del ensamble Los Fagotes. La escuela de Fagote en Venezuela se ha caracterizado por tener una prolífera generación de fagotistas cada década, cada año. Incluso me atrevo a decir que cada cierto poco tiempo. Y dentro de esas generaciones a veces tuve la oportunidad de conocer a muchos compañeros, pero a veces también tuve la oportunidad de compartir muy poquito tiempo. Y ese es el caso de nuestro invitado de hoy. Una persona que tuvo una carrera muy chévere dentro de la escuela y dentro del sistema de orquestas infantiles y juveniles de Venezuela, pero que lamentablemente fueron muy pocas las ocasiones que tuve para conversar, para compartir, e incluso para trabajar con él, porque nunca coincidimos en ninguna acrupación orquestal. Pero bueno, de eso se trata este programa y para eso lo tenemos aquí hoy, para conocer un poco más y saber quién es nuestro querido Wilmer Torres. Bienvenido Wilmer, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en este programa. Gracias a ti, gracias a ti, de verdad. Un placer. El placer es mío, mi pana, porque así como ya te presenté y ya te lo dije, creo que si coincidimos dos veces, creo que fueron dos, tres veces las veces que coincidimos en Caracas. Sí, una cosa así. Pero bueno, en algún momento teníamos que encontrarnos, así sea de esta forma, y conocerte un poco más. Así que bueno, arranquemos una vez con esta entrevista, mi pana. Así que cuéntanos, Wilmer, ¿de dónde eres tú? ¿Dónde naces? ¿De qué parte de Venezuela eres? Pues mira, yo nací en Caracas, solo nací, ¿vale? Y después, o sea, donde mi familia, en Los Teques, ahí me crié hasta muchísimos años. Empecé en el núcleo de Los Teques con, bueno, nada, toda mi familia de Los Teques, empecé en el núcleo de Los Teques, mis primeros personales de Los Teques, todo de allá. Y después, poco a poco, me mudé a San Antonio, y bueno, San Antonio de Nuevo Carrizal, entre Los Teques y San Antonio, y bueno, ahí me quedé hasta ahorita que estoy aquí en España, en Madrid. De ahí soy, o sea, más o menos, de los Altos Mirandinos. Exactamente, talento de los Altos Mirandinos, total, 100%, no importa que hayas nacido en Caracas. ¿Y dónde empieza tu vida musical? ¿En qué partes es exactamente de los Altos Mirandinos? Yo conozco varios núcleos, no sé en cuál de todos los núcleos de los Altos Mirandinos arrancaste tú. Yo empecé en Los Teques, en el núcleo de Los Teques, empecé con el coro, me estoy acuerdan ahorita. Tenía, yo qué sé, ocho años, empecé con el coro, me desarrollé muchísimo en el coro. Y ahí, después de esos tres, cuatro años en el coro, empecé con el fagot a los once años. Bueno, estuve en el núcleo de Los Teques, con el fagot estuve como dos años. Y después me pasé a San Antonio, en la regional de los Altos Mirandinos. Y de ahí, pues, seguí, nada, conociendo y creciendo en la música, en el sistema, pues. Y la pregunta por excelencia de este programa, ¿por qué el fagot? ¿Qué te hizo tomar la decisión de, este es el instrumento que yo, esto es lo que yo ya tocaste? Mira, te vas a reír, te vas a reír, todos se van a reír. Yo me acuerdo, en esos cuatro años que estuve en el coro, yo, mira, iba a ver la novena de Betón, iba a ir todo. O sea, yo escuchaba todos los conciertos de la sinfónica de Los Teques, me acuerdo. Y siempre veía el fagot, pero no porque me gustaba, me llamaba la atención, pero me pareció un instrumento un poco antiestético. O sea, no me he gustado, pero para nada. Decía, uy, qué instrumento tan raro y tan horrible es ese. O sea, yo decía, ¿qué es eso? Y ese que es más grande, que da vueltas por arriba. Yo decía, a mis compañeros, yo era muy pequeño y a mis compañeros del coro que eran más grandes. Yo les decía, ¿qué es eso? O sea, ¿alguien me puede explicar qué es eso? Por favor. Y nada, bueno, después del coro yo dije, no, yo no quiero ser, yo no quiero cantar, yo quiero ser un instrumentista. ¿Me entiendes? Tenía en la cabeza, tenía la flauta, el pícolo, la flauta pícolo, imagínate. O sea, todo lo contrario a la familia de las maderas. Y bueno, lastimosamente en el núcleo no había cupo para flauta pícolo, o flauta. Y nada, tenía la opción de contrabajo y fagot. Y yo me puse a pensar, y bueno, ¿qué hago? ¿Qué hago, no? El contrabajo es muy grande y está el fagot este, que es el instrumento este que yo dije, es muy raro, que antiestético. Y yo, bueno, mira, vamos a probar. Pruebo el fagot. Y la primera clase que tuve con el fagot, que fue con mi gran profesora Nerva, Eliet, que, bueno, a ella le agradezco todo, de verdad. Todo mi, 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 esa chispa dentro de mí que me hizo avanzar mucho y querer aprender. O sea, avanzar porque me hizo querer el aprendizaje, ¿me entiendes? Mira, la primera clase que tuve me dio la caña. Y me dijo, mira, esto se sopla así. Y sabe el ruido que hace la caña cuando uno empieza. Esa, que parece un animal salvaje. Súper cómico. Y nada, desde el primer momento que agarré esa caña, me divertí muchísimo. Me la llevaba hasta el colegio a fastidiar a mis compañeritos. Me acuerdo, mira, y les soplaba la caña cerca. Y así, y les enseñaba. Y mira, desde ese momento le agarré cariño y amor al instrumento, al fagot. ¿Te volviste un fiebrúo? Literalmente te enfiebraste con el fagot. Porque yo jamás había escuchado a alguien que me haya dicho, yo me llegaba a la caña para el colegio. Yo creo que es la primera vez que lo escucho. Nunca lo había escuchado antes. Para que veas, para que veas. Que yo, mira, no sé. Son cosas de uno. Pero tuve mi clase y el día siguiente tuve mi clase normal en el colegio. Y me fui con mi caña. Porque me parecía muy divertido y gracioso. Y me gustaba, me emocionaba. Yo tenía 11 años y me la llevaba y se la mostraba a todo el mundo. Y ya. De ahí fue que le agarré cariño al instrumento. Por diversión y eso. Definitivamente esta es mi pregunta favorita del programa. Porque cada programa, cada entrevista lo corroboro una vez más. Porque cada historia es totalmente diferente. Eso quedó grabado para siempre. Te llevaste la caña para estirar a los panas en el colegio. Como tú dices. Eso no suena nada bonito. Eso no es nada armónico, nada bonito. Eso no tiene nada que ver con el resultado final. Claro que no. Exactamente. Entonces arrancas en los Altos Mirandinos. Con la profesora Nerva Liet. Como ya lo habías comentado. Y qué haces durante tu estadía en los Altos Mirandinos musicalmente. En qué orquesta estuviste. Seguro pasaste por un infantil. Luego uno juvenil. Ya nos hiciste una introducción a una regional. ¿Nos puedes contar un poco más sobre cómo fue ese desarrollo en esa etapa inicial en los Altos Mirandinos? Claro. Claro que sí. Mira, yo pues al año de tocar fagotes con mis compañeros. Estaba mi primo. No había fagotes en la infantil. O había muy poquitos. Creo que no había ninguno. Y nada, íbamos. Y ya la infantil tenía conciertos programados. Yo no me acuerdo. En un sitio en Caracas. Y había que tocar el himno. En la mayanera. En Venezuela. El repertorio. Tú sabes. Lo típico. Y estaban diciendo. Mira, necesitamos fagotes. Y nada. Al año de empezar a estudiar fagotes. Nos metieron en la orquesta. Ahí. A tocar el himno. Al mayanera. Venezuela. El caballería ligera. Me acuerdo. Y nada. Ahí empecé. Me desenvolví un año. Un año y medio. Después. De ahí. Salté. Bueno, no salté. Convocaron unas audiciones a la Nacional Infantil de Venezuela. En el 2013. O sea, yo estuve un año y medio. Y de ahí me preparé para las audiciones del 2013. No, antes. La Metropolitana, perdón. Antes de la Nacional del 2013. Estuvo la Metropolitana. Que fue al año que yo empezaba con la infantil. Y hicieron esas audiciones. Era la primera de Maller. Yo decía. ¿Qué hago? O sea, ese poco de escalas que tenía ahí. El Maller es el cuarto movimiento. Un resobreagudo. Bueno, nada. Yo me puse a estudiar y tal. Y nada. Después de esa infantil. Hice mi audición en la Metropolitana. Gracias a Dios quedé. Me preparé mucho. O sea, mi profesora me ayudó mucho. Me decía. Mira, Wilmer. Es súper posible. Tú tranquilo. Tú estudias. Tú escalas eso. Y ya eso sale. Y bueno. Nada. Me presenté ahí. Y estuve en mi seminario. Y ya cuando se acabaron los seminarios en la Metropolitana. Volví a mi núcleo. A mi orquesta infantil. Después estuve un momento en esa orquesta infantil. Después de la Metropolitana salió la Orquesta. La Infantil Nacional de Venezuela. En el año 2013. Donde bueno. También me presenté. Gracias a Dios quedé. Participé ahí. Fuimos a. Tuve mucho seminario. Como dos, tres seminarios intensos en los hoteles. Esto es en Caracas. Tú sabes cómo es. En el Alba. Y nada. Fuimos a Salburgo. Cuando terminaron esos seminarios fuertes. Tú sabes cómo son los seminarios. Intensos. Y nada. Fuimos a Salburgo. Tocamos la primera de Mahler. Obertura Cubana. Y. Otra cosa ahí. No me acuerdo sinceramente ahorita. Y nada. Fue una experiencia muy bonita con Rattel. Aprendí mucho. Sufrí mucho. Estaba muy joven. Y tal. Mis compañeritos. Todo. Y nada. Se acabó ese ciclo. Y de ahí. Convocaron una audición. Una es la regional de los Altos Mirandinos. O sea. Ya era la combinación de San Antonio. De Carrizal. De Los Teques. Hicieron una orquesta. Hicieron sus audiciones. Pasamos por ahí. Todos. Y nada. Estudié mi. Me preparé para la audición. Y nada. Me presenté en esa audición. Y quedé gracias a Dios en esa audición. Este. Y. Ahí estuve unos años magníficos. Aprendí muchísimo. Estuve con mucha gente. O sea. Gente que me abrieron los ojos y los oídos. Tocando. Simplemente. Ahí empecé por abajito. Creo que es lo normal. Es como todos hacemos en esta vida. ¿Sabes? Y ya. Ahí estuve un año y medio. Dos años. Antes de que me sigas hablando de la regional. Porque claro. Yo no sabía. Yo no tenía claro. Cuántos años tenías tocando tú. Cuando ingresaste a la selección de la nacional infantil. De hecho. En ese momento. Cuando tú estás en la nacional infantil. Yo realmente no. O sea. Yo creo que no conocía a nadie de la fila. Yo creo que no conocía a nadie de la fila. Yo solamente conocía a uno. A uno de los fagotistas que habían seleccionado. Que era de Maracaibo. Luis Manuel Márquez. Si no me equivoco. Luis. Luis. Una bestia. Luisito. Luisito en ese momento cuando yo lo conocí. Bueno. Luis es un talajayo. De casi. Nada que ver. Nada que ver. Un talajayo que estudiaba en Estados Unidos. Con una carrera muy fina también. Por delante. Era el único que conocía. El resto de la fila yo no sabía. Precisamente como lo dije antes. Tú eres de una generación de la que yo no conozco mucho. Por no decir no conozco casi nada. ¿Ok? Pero eso no quiere decir que no sea una tremenda generación. Y bueno. Una muestra de ellos. Eres tú. Eres Luis. Javier Cruz. Principal de la Sinfónica de Venezuela. Estefanía. Estefanía Rina. Si no me equivoco el apellido de ella. Estefany. Estefany. Sigue en Venezuela. Pero que también trabajando en las orquestas profesionales. Toda esa fila. Toda una generación de mucho talento dentro de la escuela también de Fagot. ¿No? De Venezuela. Entonces te quisiera preguntar un poco sobre esa experiencia. ¿Tú te habías imaginado algún día cuando empezaste a tocar Fagot y después de ir a conciertos de la Sinfónica de los Teques? ¿Te imaginaste que tan temprano, o sea en tan corto tiempo, ibas a estar en Salzburgo? Mira. No. Sinceramente. Para el momento. O sea para ese momento era como que bueno. Está el señor ese dirigiendo con los pelitos blancos. A mí me ponen a tocar ahorita con ese señor. Y mira yo me voy para atrás. Me caigo de la silla. ¿Me entiendes? Para el momento. O sea todo. Con 13 años ahí. 12 años. Era como que wow. Era impresionante. Pero tú sabes que el niño, o sea cuando uno ya está en su etapa un poco más madura, cuando uno sabe lo que está haciendo, está estudiando, conoce más a la gente y todo. Cuando sabe más el porqué de las cosas, uno ahí dice cúchale, este es el maestro, este es el gran maestro. Y uno empieza a ver las cosas distintas. Pero no. Para ese momento era más como una, no sé, una fantasía, una, sí, o sea, no sé qué decirte la verdad. Nos tomó de sorpresa la verdad. Y además esa información nos la dijeron un poco antes de irnos de la gira. O sea eso era como un rumor. Lo del maestro Sir Simon Rattel. Y ya. O sea, ahí todo, no era lo único. O sea, todos los que fuimos para esa gira de los fagotes, yo creo que los fagotistas éramos los que menos tiempo teníamos tocando el instrumento de la orquesta. Todos teníamos entre un año y dos años tocando el instrumento en esa gira. En esa pregira para este evento. De verdad. Ahora sí hablemos un poco de cuando ya regresas, de esa súper experiencia en Salzburgo. Y háblanos un poco de cómo fue. Ya nos contaste. Estuviste en el núcleo, regresas, pasas a la juvenil regional, que no recuerdo el nombre que tenía esa regional en ese momento. Regional de los Altos Mirandinos. Regional de los Altos Mirandinos. Ok. Entonces estuviste en la regional de los Altos Mirandinos. ¿Qué pasa después de ese tiempo en la regional? ¿Qué sucede? ¿En qué momento te planteas continuar, seguir tu carrera? ¿A dónde te vas a estudiar? Porque sé que te vas al Observatorio Simón Bolívar. Sí. No me equivoco. Y empiezas a estudiar. Bueno, ya, justo terminando ya esa, no, justo antes de la gira de la Nacional Infantil, yo había presentado mi audición en el conservatorio Simón Bolívar, y con el maestro Marascaño, y quedé con el maestro Marascaño, gracias a Dios. Este, y nada, mientras que yo estuve en esa regional, unos años ahí, mientras que estuve, bueno, el maestro Mar nos daba también los seccionales y los talleres de fila de Fagote, en esa Nacional, y nada, el maestro Mar fue de la Nacional hasta, hasta que me vine para España, pues, prácticamente. Cuando yo estuve en esa regional de los Altos Mirandinos, mi maestro fue Marascaño durante bastante tiempo, bastante, bastante tiempo. Fue mi, es mi segundo maestro, y el que tengo aquí, el maestro Gustavo Núñez, que es un gran maestro, es mi tercer maestro, o sea, mi, para que sepa, pues, para que lo tengas ahí claro. Esa, esa, esa me la sabía, esa, esa, esa me la sabía, eso creo que, de hecho creo que era lo único que sabía. Pero bueno, no importa, este, gracias por, por, igual de, este, hacernos la, 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 la trayectoria, trayectoria académica, estando en Venezuela. De profesorado. Sí, no nos adelantemos todavía, todavía vamos a, vamos a continuar un poco más de, de cómo fue tu, tu desarrollo en Venezuela, ¿no? Porque después de la regional, integras otra orquesta, otra agrupación orquestal del sistema, pero ya esta vez en Caracas. Si no me equivoco, la Orquesta Sinfónica Juvenil Teresa Carreño. Sí, 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 está igual, está igual. Yo en la regional, yo decía que quería, oye, yo quería acercarme al centro de la música en Venezuela, que el centro de la música es en el centro del país, obviamente, y lastimosamente también. Este, yo quería, yo quería acercarme a ese centro, ¿vale? Y pasé por la sede, preguntando en Caracas, eh, la orquesta que más me gustaba en ese momento era la Teresa Carreño, o sea, el maestro Christian Vázquez, la orquesta tiene un sueño espectacular, o sea, a mí me encantaba hacer orquesta. Y yo me acerqué, y pregunté, oh, me acerqué, y digo, buenas, ¿qué tal? Soy Wilmer, soy de los altos mirandinos, toco en la regional, tal, y me gustaría saber si tienen algo, pensado hacer algunas audiciones en estos tiempos. Yo, yo preguntando por información, y pasa la casualidad de que, primero que nada, me atienden espectacular, o sea, yo, yo, mira, como dicen España, flipé el trato con el que me atendieron ahí en Caracas. Me acerqué, y la gente me dice, oye, este, mira, este, guau, qué bien que te acercas, y vamos a preguntar al maestro Christian Vázquez, si no necesitan algún favor, porque va a haber una gira dentro de poco, que era hacia, en una gira en Asia, a China y a Japón. Y van, justamente van, después del intermedio de la orquesta, que están ensayando en ese momento, y se le acercan al maestro Christian Vázquez, y yo no estaba, yo estaba en la oficina, ellos habrán hecho esas cosas, y el maestro, le dicen que yo me acerqué, y un fagotista, que no sé qué. Y el maestro Christian les dice, mira, díganle al chico que lo vamos a escuchar mañana. Y efectivamente, fue así. Al día siguiente me acerqué a la sede, este, con el principal de Fagüera, Teresa Carreño, en ese momento, que era Christian Colliver, gran amigo mío ahorita. ¿Quién es ese? Christian Colliver. ¿Quién es ese? No sé de quién me habla. Y efectivamente, el día siguiente fui, y me atendieron, subimos a un salón, en el piso 6, en la sede, y fui, y toqué. Me pidieron que tocara un concierto, me pidieron algunos solos de orquesta, y en todo eso, después de terminar todo esto, el principal, que fue Christian Colliver, en ese momento, se me acerque y me dice, oye, muy bien. Y que Christian Vázquez dice que sí, tienes el pasaporte a mano. Que, bueno, eso, me dice eso, yo, guau, qué fino. O sea, yo me emocioné en ese momento. Y nada, y me invitaron, me invitaron ahí a la orquesta, y fui a la gira, efectivamente, gracias a Dios. Después de todo eso, mientras la pregira de esa gira, salieron las audiciones de la Bolívar, audicioné, no quedé. Y ya pasó un año, así, y volvieron a salir las audiciones para la Teresa Carreño, que ya la iban a profesionalizar. A profesionalizar, a profesionalizar, igual que las buenas de Caracas, y la Francisco, y la orquesta, la, como que era, la Francisco Miranda, esta. Se me olvida siempre el nombre, perdón. Y nada, en ese momento, audiciono, y quedé una Teresa Carreño, estuve ahí un año, un año, un año y medio con la orquesta, con Christian Vázquez. Y fenomenal, brutal, brutal, de verdad, brutal. Después de ese corto tiempo, porque fue, o sea, un año y medio, claro, un año y medio es corto, pero siendo una agrupación, en ese momento, en Venezuela, y una agrupación del sistema, en un año se pueden hacer muchísimas cosas, ¿no? Claro. Una cantidad de conciertos que no tienen giras, bueno, y montajes, y más conciertos, pueden salir giras, pueden salir muchas cosas, en tan solo un año, ¿no? En ese momento, en esa época, lo recuerdo, lo recuerdo muy bien, claro que sí. Y, sin embargo, no te rendiste con el plan que tenías para ingresar en la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar, porque lo vuelves a intentar, al cabo de ese año y medio, esos casi dos años que estuviste en la Teresa, y lo logras, ¿es así? Sí, 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 pues sí, a la segunda, fue la vencida, al final, me preparé mejor aún, y, bueno, quedé gracias a Dios en la Orquesta en la Bolívar, de verdad que sí. Brutal. Entonces entras en la Sinfónica Simón Bolívar de Venezuela, la orquesta profesional, bueno, tú acabas de hacer una aclaratoria muy importante, que la Sinfónica Simón Bolívar, por muchos años, era la única orquesta profesional dentro del sistema de orquestas, hasta que llegó un momento en que, bueno, también las orquestas juveniles se convirtieron en orquestas profesionales, ¿no? También, obviamente, hoy en día no existe la Teresa Carreño, no existe la Sinfónica Juvenil de Caracas, ellas se fusionaron y se profesionalizaron primero, como tú lo dijiste, y luego se fusionaron y hoy existe, y hoy funciona como, si no me equivoco, la Orquesta Sinfónica Juan José Landaeta. Correcto. Exactamente, ¿no? Pero tú das el siguiente paso, tú vas a la Bolívar. Sí. ¿Cómo fue, cuánto tiempo estuviste en la Bolívar? ¿Cómo fue tu experiencia en la Bolívar? ¿Qué recuerdo vívido tienes todavía de ese tiempo que estuviste en la orquesta? Mira, este, cuando entré a la Bolívar, dije, wow, este, al fin, al fin, tanto trabajo, esfuerzo, tantas derrotas también, ¿sabes? Porque uno estudia, uno estudia, no siempre todas las cosas salen como uno espera, hasta que, bueno, por fin logré ingresar a la orquesta, ahí empecé, vamos, normalito, tranquilito, empecé a relacionar con la gente de ahí, me empecé a relacionar con el maestro Leonardo Deán, que nunca fue, o sea, nunca tuve contacto directamente con él, hasta ese momento, con la orquesta, con las audiciones, y, bueno, ya había tenido contacto con él en una gira con, también con la Bolívar. O sea, en la primera vez que audicioné con la Bolívar, me invitaron a una gira, también, que fue a México en el año 2016, y, bueno, y tuve mis contactos con esa orquesta, que fue muy buena, de verdad que sí. Y, bueno, ya después de esa gira, ya estuve en la Teresa, y entré a la Bolívar A. Ahí, el maestro Deán, en ese momento, este, tocó algunos repertorios de principal, como lo que era, ¿no? Y después él tenía sus proyectos, se fue del país, empezó, se fue a Uruguay, si no me equivoco, a dar clases, empezó por allá con el sistema. Y, bueno, el maestro Deán me ayudó muchísimo, y me dio la oportunidad de tocar la Quinta Tchaikovsky, de primer fagot, y, bueno, la Quinta Tchaikovsky tiene bastante solitos, y así, súper, es una obra súper buena para el fagot, es súper divertida. Esa es una sinfonía que casi ningún venezolano conoce, muy pocos hemos tenido la oportunidad de tocar la Quinta Tchaikovsky, pero el sistema, ¿no? Eso lo tenemos en la sangre, ya. Tú sabes, ponte, tú llevas una, yo se lo pregunté a Christian Collier, él también fue invitado a mi programa hace unos episodios atrás, y yo le hice esta pregunta que te voy a hacer a ti, ¿tú llevas la cuenta de cuántas veces tocaste la Quinta Tchaikovsky? Dios mío, eso fue para arriba y para abajo. Mira, mi primer repertorio, bueno, tocando el primer fagot fue ese, la Quinta Tchaikovsky, y mi último repertorio, el último concerto que tuve con la orquesta antes de unirme para España fue la Quinta de Tchaikovsky. Fue abrir y cerrar con lo mismo, me encantó. Entrada y salida triunfal de la Quinta de Tchaikovsky. Con lo mismo, sí. Fue una música muy linda y como tú dices, que por cierto, si no me equivoco, en YouTube está disponible, esa grabación cuando tú tocaste de primer fagot de esa Quinta de Tchaikovsky, con la Sinfónica de Simón Bolívar. Creo que de la Quinta, no estoy seguro, de la Quinta creo que no, de la Cuarta sí, de la Cuarta sí, la Cuarta sí la toqué. Sí, sí, ciertamente, tienes razón, tienes razón. La Cuarta, la Cuarta, la Cuarta. Oye, que la, bueno, deberíamos conseguir la Quinta, bueno. Está por ahí. Sí, excelente. Wilmer, y hay algo que no has comentado y tampoco lo sé, y esta es la oportunidad también de preguntártelo. Dentro de todo tu desarrollo, estando en Venezuela, ¿tuviste la oportunidad de dar clases? ¿Tuviste la oportunidad de dar clases en algún núcleo, hacer algún taller, algún seminario, alguna actividad especial donde enseñaras a las generaciones que te siguen a ti, a tu perfador? Mira, los últimos tiempos que estuve en Venezuela, solamente. O sea, siempre, a mí me encanta compartir, sinceramente. Me encanta mucho compartir, hasta conocer a la gente, la gente. Yo, me gustaba, mira, si yo tenía algo que le podía funcionar a alguien, me acercaba y, mira, lo hablábamos. Pero, este, así, más, un poco más oficial, fue a finales de mi tiempo en Venezuela, que la orquesta, la Bolívar, empezó a hacer algunos talleres a nivel regional en Caracas, de la capital, y traían algunos chicos a la sede, yo daba algunas clasesitas con mi compañero William Hernández, que éramos los compinches, siempre íbamos para arriba y para abajo, en todo. Mejor conocido en el argot popular del sistema como El Morocho. El Morocho. Mira, con El Morocho, yo, o sea, él y yo íbamos siempre juntos, pasamos por la Teresa siempre, o sea, íbamos juntos por la Teresa, por la Bolívar, el concierto, siempre estábamos, mira, compinchados. Pero, este, y, nada, y las clases fue con él también. Y dimos las clases a esos chicos, de los núcleos de Montalbán, los chicos de, de, el Inocente Garreño, me acuerdo, la orquesta, de todos los núcleos, de así, que se unían, iban a la sede, eran bastante fagotistas. Y, nada, ahí fueron las clases que yo di oficialmente, convocadas, pues. Wilmer, y tuviste la oportunidad también de ser solista, ¿verdad? ¿Tuviste también la oportunidad de tocar de solista con la Sinfónica de Simón Bolívar solamente, o también tuviste la oportunidad de tocar con otras orquestas como solista? Este, bueno, en la regional, en los Altos Milenios, toqué dos veces de solista. Gracias a Dios, en un concurso de dirección muy bueno, con el maestro Deep Van Gaster. Y, con las orquestas profesionales, iba a ser uno, iba a tocar el Beber and Antirrondón con la Teresa Carreño. Entonces, no se pudo, se canceló. Y, después tuve la última oportunidad, que fue con la Bolívar, que toqué el Jumen, y, en la sede. Y, nada, ese fue, mi, 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 mi momento de solista en la sede, pues. O sea, yo iba a tener uno que iba a ser con la Teresa, pero, bueno, no se pudo dar. Pero, nada, pude disfrutarme ese, con la Bolívar, de verdad. Y, fue emocionante, increíble. Bueno, como dicen, como dicen en nuestro pueblo, ¿no? Lo que es el curado para la iglesia, y te tocaba la oportunidad de ser solista, de tocar en la sala de Simón Bolívar. No fue con la Teresa, pero, bueno, fue con la Bolívar. Y, tremendo concierto que te lanzaste, no tuve la oportunidad de ir a escucharte. No pude, me la perdí, lamentablemente. Pero, qué fino, qué experiencia tan chévere, seguro que fue esa de tocar el Jumen. Un concierto que, a mí me encanta, pero yo te soy sincero, me parece súper complicado, técnicamente, pero más por la duración, ¿no? Es un concierto, para mí es uno de esos gran slam de concierto, porque requiere bastante, bastante, bastante resistencia para tocar de arriba a abajo, ¿no? Y concentración. Sí, tal cual, tal cual. En un concierto, mira, resistencia, yo le digo resistencia mental, porque el Jumen es tranquilo, te deja respirar, te deja, hay mucho silencio, hay mucho compasado de silencio, y ahí tú puedes respirar, tranquilizarte en la boca, bueno, eso. Pero sí, fue un concierto, es largo, el concierto es largo, pero, nada, brutal, me lo disfruté, fue una eternidad, el momento, para mí fue una eternidad, sinceramente, pero nada, me lo disfruté, gracias a Dios. Ahora llegamos a la parte de la entrevista en la que hablamos de cuando te vas de Venezuela. ¿En qué momento te vas de Venezuela? ¿En qué año te vas? ¿A dónde te vas? ¿Qué has hecho en todo este tiempo que has estado fuera de Venezuela? Y ya un poquito más adelante también hablaremos de lo que estás haciendo actualmente, ¿no? Pero empecemos por el momento en el que te vas, te decidiste irte a Venezuela. ¿Cuándo sucedió? Bueno, yo, si no me equivoco, en el 2018 fue que empecé a buscar, a inicio del 2018, que empecé a buscar lugares para estudiar, grandes maestros, grandes universidades, donde dieran becas muy buenas, tú sabes, muy importantes. Nada, y bueno, entre todo eso, buscando y buscando y buscando, encontré muchas escuelas, pero con las que al final dije, oye, yo me voy a lanzar a esta escuela, fue la Escuela Superior de Música René Sofía, aquí en Madrid. Al principio ellos pedían un video para ver si me preseleccionaban para la audición en vivo. Y yo mandé mi video, grabé el Jumen, y lo mandé. Así, tranquilamente, no había que pagar nada. Y yo, mira, tranquilamente, yo envié mi video, él no, siempre está. Y yo dije, bueno, usted, puede salir un sí, ¿no? Y nada, en ese momento, bueno, yo espero, yo mandé mi video, y nada, este, a los dos, tres meses, salió la convocatoria, la convocatoria, que es la Nacional Juvenil de Venezuela, donde también se hizo sus audiciones, nos preparamos todos, y nada, se hizo la audición, y que, y que ve, quedamos los que quedamos ahí, en los primeros, en el primer seminario, de, que, de, de, de esa, de esa Juvenil, que estamos, nos están hablando de una gira para ir para Viena, para tocar en la ONU, íbamos a tocar la, la Quinta de Beethoven, me acuerdo, me sale, me, yo reviso mi correo, y, y, y me llega un correo de la escuela, de la, de la Reino Sofía aquí, y me dice que su video fue admitido, y que está invitado, para la, para la audición en vivo, aquí en Madrid, y yo estaba justo en, en, en ese seminario, y yo dije, wow, ¿qué, qué hago? Y claro, y reviso la fecha de las audiciones, y, la audición, era, en, como en el cuarto día, de la pregira, de, de, de la gira para ir para Viena, y, y, y nada, yo, yo pienso, oye, este, mi futuro, o sea, yo lo que me hace avanzar, y crecer más, es estudiar, es estudiar, no estaba adentro, pero, tenía la, me dieron la oportunidad, nada, de ir, de presentar, y demostrar, o sea, lo que uno hace, y todo, y yo me lo pensé muy bien, y dije, voy, a, a audicionar, yo, claro, pedí permiso, en la, para, en la orquesta, pero, lastimosamente, no me dejaron participar en la gira, porque, en la pregira, iba a faltar, cuatro, cinco días, iba a faltar cinco días a la pregira, y no me iban a dejar ir a la gira, entonces, nada, bueno, no pasa nada, yo me fui a mi audición, me fui a mi audición, este, solo, y, nada, me preparé, ¿sabes? estudié a mí, toqué el, el, pedían un bass, pedían un, un danceman, y un concierto, me pedían el andante, yo, yo escogí el andante de rondo, guay, muy bien, presenté, y al día siguiente, me tenía que ir para Venezuela, después de la audición, presentamos, nos presentamos 13 facultistas en esa audición, y yo, bueno, yo no sabía si estaba, si entré, o, o, no sabía nada de resultados, ¿vale? Y yo el día siguiente de la audición, tenía el pasaje de regreso para Venezuela, y yo le escribo al maestro Gustavo Núñez, maestro, este, el día siguiente yo me voy para Venezuela, me gustaría pasar por, 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 por la escuela, a escuchar alguna clase, y no sé qué, y el maestro me escribió, sí, 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 Wilmer, bienvenido, este, pásate mañana, doy clase de tal hora a tal hora, yo, espectacular, el maestro me trató muy bien, fui, y, al día siguiente fui, y, y, el maestro, me, y, nada, entro a la escuela, el lobby, y digo, al, al chico del lobby, de la escuela, este, bueno, yo vengo a escuchar unas clases del maestro Gustavo Núñez, yo soy de Venezuela y tal, y me dicen, oye, pero, nosotros tenemos aquí documentado, no puedes entrar, y le escribió al maestro por Facebook, maestro, estoy aquí abajo, maestro, y el maestro baja, déjenme entrar chico, que viene de Venezuela, viene de muy lejos, déjenme entrar, déjenme entrar, qué les pasa, y nada, y estuve con el maestro, escuché las clases, escuché clases en Museo de Cámara, y, nada, excelente todo, ahí, fenomenal. Si logras entrar en la escuela Reina Sofía, un conservatorio súper famoso, entre el mundo académico, que todos sabemos, todos los conocemos, todos conocemos esa escuela, yo no he tenido la oportunidad de ir, no lo conozco, o sea, no he tenido la oportunidad de ir hasta allá, pero quienes, y sobre todo los pagotistas, sabemos que en ese conservatorio da clases nada más y nada menos que el maestro Gustavo Núñez, hijo de otro gran maestro, que es el maestro Filiberto Núñez, el padre, el padre de la escuela de pagote, venezuela. Tal cual, tal cual. La leyenda viva de la escuela de pagotes de Venezuela. Sí, vale, sí, sí que sí. ¿Cómo te sentiste? ¿Cómo fue? ¿Cómo? Échanos el cuento del momento en el que te dicen que fuiste aceptado en el Reina Sofía. Pues bueno, nada, este, cuando me enteró de que quedo, que fue ya cuando volví a Venezuela, me llega un correo, me dice que usted fue admitido en la cátedra del maestro Gustavo Núñez, yo, yo estaba comiendo, casi me ahogo, de verdad, de la emoción, yo es que no me lo, es que fue increíble. Y bueno, y mi audición fue, es que en el momento de audicionar, el tiempo también pasa, el tiempo pasa volando en el momento de la audición. y para mí, o sea, yo siento que no di una buena audición, yo lo sentí así. No escuché a los demás, no importa, pero yo, yo sinceramente, yo sentí que lo pude haber hecho mejor y tal. y entonces nada, yo ahí pensando, bueno, mira, el viaje, me arriesgué bastante, vine para acá, audicionera, pero nada, mira, al final, mira, gracias a Dios, lo, 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 bueno, me admitieron en la escuela, y nada, eso fue fenomenal, le escribí al maestro, maestro, muchas gracias, nos vemos por allá, y ya, fue muy bueno, de verdad. ¿Cuántos años ya tienes estudiando en la escuela? ¿Cuántos años ya llevas estudiando con el maestro Gustavo Núñez? Cuéntanos un poco cómo ha sido la experiencia, la experiencia de cambiar del Conservatorio de Simón Bolívar, que para nada lo menosprecio, todo lo contrario, porque el Conservatorio han salido unos pagotistas de clase, mundial, y para muestra un botón, el que eres tú, pero, pero cómo fue ese cambio, cómo sentiste ese cambio del Simón Bolívar en el Paradiso, en Caracas, Venezuela, al Reino Sofía en Madrid, España, y cómo han sido esos años, que no estoy seguro cuánto ya llevas estudiando con el maestro. Dos, justo acabo de terminar en segundo año, ahí acabo de responder la primera pregunta, dos años justo con el maestro Gustavo, y nada, y el cambio, la transición, fue, me abrió los ojos, la verdad, porque es que vení para acá y conocí superhéroes en la música, porque vamos, aquí en España, mi maestro Gustavo es un superhéroe, para el Fagón, un superhéroe, ¿no? Y no solo él, sino que el maestro de lobo, el maestro del corno, el maestro del violín, todos en la escuela son superhéroes. Y yo, bueno, yo iba, ¿sabes? seriecito, para mis clases, pero nada, cuando empiezo a recibir mis primeras clases, los mismos profesores titulares, que son estos superhéroes, los jubilados en la Filamónica de Berlín, mi maestro que le ha conseguido ese nivel de músicos. Mira, me tratan con los, me han tratado con los brazos abiertos, de verdad, o sea, unas personas magníficas, espectaculares. Yo, yo dije, wow, o sea, es que son seres humanos, son como tú, yo aquí hablando, son personas que, mira, les gusta divertirse, les gusta estar en su momento serio, son unos grandes profesionales, profesionales y super serios, al momento de tocar, tú dices, wow, ahí no son, ahí no son seres humanos, porque son, vamos, parecen dioses cuando tocan, pero en el momento, mira, de no estar en la escuela, uno va, se toma un café con los profesores, habla de muchas cosas, de la vida, de verdad, fue un cambio, sorprendente, fue sorprendente, mis compañeros también, super buenos, todo, gente, bueno, gente de mi edad, este, y, y nada, o sea, de verdad, no me he esperado menos, de la escuela, súper, estoy súper agradecido, y me han tratado, en la parte académica, súper bien, una amabilidad, unos valores, unos respetos, espectaculares, de verdad, y bueno, y la fundadora, de la escuela, Paloma Oshía, nuestra, nuestra fundadora, una persona, espectacular, de verdad, espectacular. Qué bueno que, que compartas con nosotros esto, yo, personalmente, no conocía, hasta este momento, no conocía a nadie, que hubiese tenido esa experiencia, dentro del conservatorio, como fagotista, estudiando, haciendo la carrera de fagot, con el maestro Gustavo Núñez, dentro de una escuela, tan famosa, y tan renombrada, en el mundo, ¿no? Y es muy fino, escucharlo, de tus propias palabras, o sea, que tú mismo seas, que nos cuentes, cómo ha sido, cómo ha sido esa experiencia. Wilmer, y aparte de la escuela, y que, por supuesto, seguro, te debe demandar, mucho tiempo, y dedicación, para todo lo que tienes que hacer, dentro de tu vida académica, qué otras cosas, has hecho, estando en Madrid, has tocado en alguna orquesta, has tocado en una agrupación musical, cuéntenos un poco también, sobre esas experiencias, que has tenido por allá. Bueno, pues, aquí, nada, uno llega, a uno no lo conoce nadie, ¿saben? Cuando uno llega a un sitio, uno tiene que buscarse la vida, buscarse la vida, conocer gente, orquesta, durante que yo estuve, en la escuela, me recomendaron, algunos mismos, estudiantes de la escuela, a otras orquestas, pero como, para hacer, conciertos, eventuales, o sea, no nada, nada, fijo, como vamos, en Venezuela se dicen tigres, aquí se le llaman bolos, bueno, para hacer bolos, me invitaban para hacer bolos, para tocar el primer fagot, segundo fagot, todo, lo que sea, y nada, estuve con varias orquestas así, eventuales, y, y, y nada, buenísimo, ahí es que uno poco a poco, va mostrando su cara, conoce mucha gente, gente que tú dices, guau, este nivel de donde salió, llegando acá en un tigre, con un maestro de flauta, que, vamos, que ha tocado, invitado con la Pilarmónica de Berlín, que es un señor, mira, súper respetuoso, impecable, o sea, espectacular, o sea, y aparte de tigres y cosas, este, estudiando clases ahorita, ahorita mismo, estudiando clases particulares, a un, a un niño, que se está preparando, un conservatorio profesional, y, 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 bueno, este, también, me, me invitaron para ir a El Salvador, al país, en Centroamérica, en El Salvador, a clases, a chicos, de, como, vamos, como un núcleo en Venezuela, donde tienen fagotes, fagotes donados, de todo instrumento donado, prestaciones, me, es, algo muy social, un trabajo, un proyecto social de una orquesta, que es la del Teatro Real, la Sinfónica de Madrid, y, ahí, gracias a mi profesor, y un compañero, me invitaron, me invitaron, necesitaban un fagotista, eh, me dijeron, Wilmer, Wilmer, quieres, te interesa, eres, yo, claro, por supuesto que me interesa, me encantaría, llamé, me dijeron, tú quieres, estás apto, te sientes bien preparado, para ir para El Salvador, y yo, pero por supuesto que sí, yo, encantadísimo, ahí El Salvador a la clase, y nada, y así, eso es lo que he hecho, más o menos aquí. Wilmer, si no me equivoco, actualmente, dentro de todas las cosas, que estás haciendo, también perteneces, a la Orquesta, de las Américas, es una, una orquesta, que ya tiene, si no me equivoco, algo, unos 30 años, de fundada, si mal no recuerdo, que anteriormente, la conocíamos, como la Yoa, la Orquesta Sinfónica, o Venido de las Américas, ahora, este, Orquesta de las Américas, ¿no? Una selección que se hace, si no me equivoco, anual, de músicos, en todo el continente americano, suramericano, centroamericano, norteamericano, y tú eres parte, de esa selección, en este momento, desde cuando, formas parte, desde cuando formas parte, de esa orquesta, y cómo ha sido tu experiencia, porque, yo te he visto, en algunas clases, en línea, que ha ofrecido los, que ha ofrecido la orquesta, para sus integrantes, has estado tú, has estado Cristian, has estado un chico peruano, que no recuerdo el nombre, una chica de Estados Unidos, y han visto clases, con diferentes profesores, unas clases muy buenas, que he tenido la oportunidad, de conectarme, a través de Zoom, pero, ¿has tenido la oportunidad, todo eso ha sido virtual, o ya tuviste la oportunidad, de hacer algo en persona, con ellos, cuéntanos, cómo ha sido tu experiencia, en la orquesta. Mira, sinceramente, no es la experiencia, que uno espera, porque uno espera ir, conocer a la gente en persona, y de viaje, ¿sabes? Que es lo que uno, siempre quiere, ¿me entiendes? Guau, no sé, y de viaje con la orquesta, nada, yo me presenté este año, y, y, y nada, me llevó la sorpresa, que bueno, quedé en la selección, de este año, con Christian Colliver, y, nada, ya que no se podía hacer gira, por todo este tema, del coronavirus, que nos arruinó los planes, a todo el mundo, este, nada, la orquesta ofreció, clases maestrales, casi que cada, cada, quince días, en una masterclass, y, y nada, participaba en dos, tres clases, online, online, profesores muy buenos, espectaculares, alguna oportunidad, dije, que no podía participar, por, por el verano, que aquí está haciendo un calor, y mi cuarto, era un poco incómodo, pero, hasta hace poco hice una, hace unos días, tuve la, la última, y fue, muy buena la clase, ya tenía, me sentí un poco mejor aquí, con la temperatura, con todo, y, y ya, eh, tuve la oportunidad de, antes de quedar en orquesta, compartir con la gente, de la JOA, de la OA, que ahora, ofrecerles un concierto, junto con un compañero de flauta, de la escuela, para los mecenas, que la, la OA, eh, estaba organizando, para financiar su, su, su gira, con gente latinoamericana, que, que tienen grandes puestos, a nivel internacional, y nada, eso, ellos convocaron, como una, tipo cena, en un restaurante, en Madrid, y ahí, yo, tuve la oportunidad, de ofrecer un concierto, toqué, la baquiana brasileña, de, de, de Villalobo, de Villalobo, con el flautista, ¿no? Y nada, y toqué, compartí con ellos, comí, espectacular, o sea, nada, eso, lo, en vivo, lo cercano, fue eso, más nada, y después, lo oficial, pues, las clases, online. Siempre al final de este programa, les pido, a nuestros invitados, que imaginemos que estamos dando, una masterclass en este momento, en Caracas, en el Centro de Acción Social por la Música, un lugar que tú conoces, tan bien como yo, ¿cuáles serían tus palabras, para cerrar esa clase, para todos los estudiantes, que nos están viendo, en este momento? ¿Cuáles serían mis palabras? Mira lo que me ha funcionado a mí, que, se lo puedo recomendar a todo el mundo, es, escuchar, música, hasta no poder más, escuchar a los grandes intérpretes, a escuchar a, no solo de fagot, yo estoy aprendiendo ahorita, aparte de los fagotistas, del maestro Gustavo, de, tuve la oportunidad de ver clases con Daguet, con el maestro Túnemann, también, el año pasado, que fue, vamos, de la, de los mejores aprendizajes que he tenido, aparte de eso, también pude escuchar otras masterclases, de violín, de obo, el maestro, Jonathan Kelly, de la Filamónica de Berlín, que es, un dios musical, o sea, es increíble, yo lo que recomiendo, de verdad, es escuchar, música, la música, o sea, no tiene nada que ver con instrumentos, escuchar música, la esencia de cada uno, cada uno, cada persona es un mundo distinto, tratar de escuchar con partitura, un concierto de violín, de un gran intérprete, yo, por ejemplo, me encanta escuchar a Cristian Ferra, que es un violinista espectacular, que ya, bueno, ya está, fue, ya está, está muerto, tuvo sus problemas, yo qué sé, pero nada, eso, escuchar música, aprender, cada uno tiene colores, colores, los colores están en todos lados, por todos lados del mundo, ¿vale? y hay que agregarlo poco a poco en la paleta de uno, ¿me entiendes? Y cada vez pintar mejor el lienzo de uno, lo veo yo así, ¿sabes? Como que tu música lo, lo, lo culmina gracias a la labor que cada uno ha hecho en su trayectoria, sinceramente, ese, oye, ese es mi consejo, de verdad. Wilber, hermano, muchísimas gracias por esta oportunidad, ustedes no lo sabían, pero esto, esto, yo lo vengo tratando de hacer desde hace un año, hablando con Wilber, no lo habíamos podido lograr, fuiste a Venezuela, y tratamos de hacer esto en persona, que hubiese sido brutal, pero bueno, no lo pudimos hacer en ese momento, pero bueno, este, este era el momento, el mejor momento para hacerlo, estamos en pandemia, este, y, sí, qué mejor forma de pasar este momento tan, tan duro, tan raro en todo el mundo, que, bueno, conociéndonos un poco más, y conociendo a un personaje como tú, que, nada, que dejó su huella en Venezuela, y está dejando su huella, en el mundo, hermano, te deseo el mejor de los éxitos, que sigas adelante, que logres todo lo que quieras hacer, y bueno, que sigamos en contacto, un abrazo enorme, que estés muy bien, muchísimas gracias, a ti, Ismael, mira, lo mismo para ti, de verdad, cuídate mucho, y nada, nos veremos alguna oportunidad en persona, otra vez, seguro que sí, mi pana, seguro que sí, un abrazo, cuídate mucho, hermano, esta entrevista, fue una presentación de, Andrés Riera Ríos, cañas para Fagot, y no, por favor, no, 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 Gracias por ver el video.